Si tú eres como Gamecraft Pro, Chris Oz o alguien que es muy admirador mío, seguramente habrás escuchado sobre Gatito Jugador. Si lo conoces, entonces envíale este video a él. Porque esa persona juega mucho Roblox, pero hay unos juegos de Roblox que están siendo... ¿Cómo decirlo? Infectados, por así decirlo. Por ejemplo, un juego famoso se infecta y obtiene un script que no lo puso el desarrollador y que ese script consiste en cuando entras te lleva a otra experiencia. Que esa otra experiencia tiene un script que hace creer a Roblox que estás enviando muchas malas palabras y entonces Roblox te banea. Pero solo te banea, no te elimina la cuenta. Ahí sigue con todos tus amigos. Y tiene un script que envía ese mismo juego a tus amigos y que esos amigos lo prueben y la cuenta ya no les funcione para ellos porque les banearon. Técnicas para que no te baneen. Número uno, desactiva todas las funciones de personas que te pueden hablar. De amigos hasta personas en experiencias. Número dos, deja tu adicción a Roblox. No te conectes hasta que te enteres de que ese error ya fue eliminado. Número tres, hacer nuevas cuentas sin amigos y que juegues con ellas. Me enteré de este problema gracias a Krau SP, un youtuber hispanohablante de Roblox. Te dejaré el video en la descripción. La experiencia que está infectando a todos se llama Crossroads. Nunca entres en eso. Por favor, te lo pido por Diosito. Recuerda enviarle esto a tus amigos y a Gatito Jugador. A Gatito Jugador especialmente porque lo quiero. Es mi amigo y el primer amigo que conocí de YouTube. ¡Chao! ¡Gracias!